Hola, muy buena tarde tengan todas y todos. Soy Liduvina, soy habitante de la colonia Pedregal de Santo Domingo y quiero hablarles sobre el cuidado básico de plantas. Para esto vamos a hacer una división muy grande, las suculentas y las no suculentas. Los dos grandes grupos de plantas a los que hacemos alusión son las suculentas. En este grupo de las suculentas tenemos a las cactáceas que son las que tienen espinas y a las crasuláceas. Se llaman así porque guardan mucha agua en sus estructuras. En sus hojitas las vemos bien llenitas y sus tallos también. Tenemos estos ejemplos de las suculentas. Vean como sus hojas son gruesas y sus tallos también. Tenemos estos ejemplos, miren. Muy bonitas las plantas pero bien rellenitas. En el grupo de las no suculentas tenemos a estas plantas que son los cóleos. Son unos ejemplos nada más porque todas las que no son suculentas, que no tienen las características de guardar mucha agua en sus tallos, encontramos todas las demás. Las comelinas, los belenes, los amarantos, la lechuguilla, la planta del dinero, la mala madre. Son los ejemplos que tenemos aquí. En las plantas que no son suculentas, su tierra, su sustrato debe de ser poroso y con mucha materia orgánica. Aquí vemos el ejemplo de la materia orgánica, como debe ser mayor y también debe de ser su riesgo muy frecuente. En las suculentas, su sustrato debe ser también muy poroso, pero con menor cantidad de materia orgánica. Aquí podemos ver que es poroso su suelo, contiene fierritas. En otro video vamos a explicar sobre el sustrato para las suculentas y para las no suculentas. Aquí podemos ver cómo es muy poroso, muy poroso su sustrato. En todas las suculentas veamos cómo está. Muy suave, muy poroso, porque debemos evitar que se aprieten las raíces, que se encharque el agua, porque si no, eso afecta a nuestra planta y se nos puede morir.